bueno gente bienvenidos de vuelta aquí al canal hoy estamos en otro costume bastante guapo que se llama diastenia y es otro costume inspirado en los backrooms así que bueno ya estamos acostumbrados a los famosos backrooms vamos a ver qué tal y vamos a ir corriendo porque uno no sabe lo que nos vamos a encontrar con los zombies si son rápidos si son lentos si son qué así que bueno al lío gente vale y mira los iconos de los perks están chulos esos este mapa si no lo voy a mirar otra vez tenemos el puerco código este esto puede ser el final de mapa o el pack a punch pero bueno mira tenemos que ir por acá no se puede acceder a los jueguitos yo quiero acceder a los jueguitos vale tenemos esta vaina que es de la cops uy esto estas armitas son de la cops 4 no mira mira qué guapas están las barreras o como me gustan estos mapas de agua pero este no me gusta porque no puede acceder al agua qué cojones y eso está muy injusto eso está muy injusto gente no estoy de acuerdo con eso no me gusta y que a mira también está guapo lo de la del nombre maquita no esto vamos a ir avanzando a ver bonito en sí o sea todos estos mapas son prácticamente iguales pero realmente molan un montón para que las cosas como son gente vamos a ver vamos a quitar unos bicharracos de encima mientras tanto que bueno son lentos así que guay aunque bueno sabes que también un poquito de un poquito no demasiado porque si no aquí no vamos a liar porque como sean zonas zonas así pequeñas uy mira esta zona tan bonita y eso está guapo primera vez que tocamos agua en un mapa de pool rooms menos mal no me estaba asustando yo a ver aquí tampoco me voy a poner a buscar piezas aquí lo que nos tenemos que enfocar es en encontrar gente importantísima la corriente y esto claro estos mapas es que son una ida de olla mira uy esta mx9 que casi ni se ve bro a ver estos son almas segurísimo eh cuánto les apuesto que estos son almas esperen ahora que venga un zombie lo probamos vale sí señor tenemos almas señores no voy a pillar eso porque es demasiado vale entonces las vasijitas son almas a ver esto que es autoriza personal only you must turn on the power force perfecto vamos a ir por el otro lado que es este a ver uy uy este phc slider que perk más raro no y esto aquí que no tiene absolutamente nada de sentido vale y los zombies se pueden caer por aquí no vale mn57 básicamente una cachunga no me gusta mucho prefiero la sweet bueno esta sweet play que coño venga a tomar por culo dame la vale tenemos dos puertas que se abren con corriente acuérdense gente acuérdense es importantísimo y aquí seguimos bajando a ver qué encontramos eh nada por aquí hoy esto aquí como medio espacial no su atrft su at oye ese arma no era black ops ese arma no era black ops 2 la suat me da curiosidad un momento ah no espérate que está la versión de black ops 4 de la suat original mira la corriente por allí obviamente no vamos a poder meter al agua que injusto gente esto de verdad que injusto si esa zona se es súper guapa ahí para juntar está chulo bueno es lo que hay icr7 a papito mira encontramos aquí ya los en la corriente me encanta y no hay nada más no vale perfecto entendido miras más me voy a comprar este arma porque creo que tengo miniatura de estas de las pocas armas de las que tengo miniatura una puerta súper random a esperen y tenemos que volver a la zona acuérdense que había una puerta que estaba cerrada no o esto esta zona nueva gente a ver a ver a ver que nos tiene que ofrecer esto aquí hay algo que se abre seguro que chulo anda mira y aquí tenemos el titán vale tenemos el número 3 que lo hemos visto así de pura chiripa ades que no la quiero hay esta era la otra que estaba cerrada si o no vale perfecto entendido tenemos el número 3 gente la verdad es que no me he estado fijando demasiado en si tenemos por ahí números perdidos aleatorios pero acuérdense el número 3 y seguimos eh mírame espera cómo me vas a dar una rampa es que de verdad la gente esto es estos creadores de mapas de verdad se pasan o sea todas estas armas incluso la icr gente son armas para meter en la cajita no me las metas aquí en la pared porque de verdad que dónde está el reto del custom méteme méteme yo que se m 14 eso limpias cosas así chungas saben pero esto madre mía del señor vale más al mitas por aquí el mapa realmente está bastante interesante mira 2 que tenemos 3 0 vale el otro ya lo podemos sacar por descartes 3 0 me parece fabuloso y porque los hombres van tan lentos hola coño está pasando aquí eso sí 3 0 gente acuérdense mod 10 estamos debemos estar cerca del spawn y eso oye oye y eso qué sentido tienen los cuadraditos esos no tienen sentido no entendido vale no somos de aquí vale tenemos 3 0 y acuérdense que oye pero este mapas es enorme mira mira esto mira mira qué chulo y mira el icono de estaquil también está chulo oye este custom map está espectacular gente o mire tenemos la garrison por ahí también si tuviera la mule que me pillaba la garrison pero no la tengo así que suerte no hay nada que hacer chicos a ver sólo por curiosidad quiero llenar unas almas a ver qué pasa a ver si me da arma o si me da simplemente un drop o qué y es que aparte me ponen spawner aquí a huevo para llenar el alma más rápido o sea increíble mira esto uy 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 espérate que es que estamos como ascendiendo no o qué chulo vale me da una fire cell muy bien no tengo mule kick y esto porque qué sentido tiene eso y esto un montón de maticas estas son las matas de sesuno shimo por cierto acuérdense de los números entre 3 0 facilito 30 30 30 que son los años que voy a cumplir ahora en noviembre y madre mía ya estamos entrando en esa la mítica crisis de los 30 primero era que la crisis de los 20 ahora la crisis de los 30 luego va a llegar la crisis de los 40 hasta que llegan un punto tengo un punto en el que dice pero 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 yo que en qué momento me volví viejo bro a ver gente una cosa la cuestión es y se los digo sinceramente como coño se sube ahí alguien lo sabe o alguien que me quiera explicar me gustaría subir ahí se los digo con todo con toda la honestidad del mundo me da muchísima curiosidad mira mira ya hay una puerta o sea que realmente si se puede subir ahí a ver a ver a ver un momentito un momentito un momentito o sea que en principio por aquí se puede uno pegar por las paredes no verdad vamos a volver entonces qué chula esa zona de arriba oye este es uno de esos pocos pool rooms que están muy currados pero que en plan no es sólo un montón de habitaciones vacías sin más sino que éste tiene tiene tela eh a ver vamos a ir pillando también bebidas porque se supone que no hay límite de perks no y esta vaina uy sospechoso no les parece me da unos puntos dobles claro como somos tan pobres y sólo tenemos 85 mil puntos es claro fíjate el mapa nos tiene que dar puntos dobles por supuesto tiene que haber otra subida gente yo creo que tiene que haber otra ah no 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 y como subimos porque por aquí se supone que por aquí subimos verdad creo yo que subimos gente no vale vale si por aquí se sube vale perfecto la gran pregunta que yo les hago es y ahora qué vale si el doble tiro pero aquí no hay nada o sea what the fuck hermano y eso por allí vale por allí creo que si se puede ir dame algo guapo y me voy a dar la SWAT es que de verdad tío es impresionante que ya la tengo que ya la he visto dame algo tocho esto está tocho muy bien creo que es de las armas más tochas de los 4 en customs la verdad las cosas como son gente vale el fresh slider no la voy a pillar porque eso es una meh súper súper random súper promedio no me interesa mira esta zona tío me gusta mucho esta zona para miniatura y tal vale esta mina a ver vamos a volver al spawn a ver qué carajo nos vamos a encontrar ay qué ganitas qué ganitas de sentarse ahí tío a relajarse un poco porque estos customes de verdad que le sacan unos canas a veces ah no un momento espérate y ya habíamos que el spawn estaba aquí arriba lol no me lo puedo creer tío no me lo vale 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 completo el de pods with souls vale o sea ya sabemos que tenemos que completar los pods para avanzar y entonces esto se supone que es el pack a punch ok acuérdense 3-0 a ver 3-0 3-0 vamos a dejar un zombie o vamos a acabar la ronda y vamos a volverlos todos lentos si les parece para poder meter el código tranquilamente tampoco nos vamos aquí a enloquecer venga fuera de aquí vale entonces ahora vea lo que hacemos es les vamos a decir a los zombies bonitos que caminen y ya está entonces 1-2-3-0 entonces es 0-3 no entonces va a ser no tenemos que ingresar el código no enter code y no es 0-3 entonces va a ser espérate espérate que se quiten coño quiten de aquí oye pero en serio no le ha atinado ni uno si le hemos metido todos los códigos sabidos y por haber no a ver un momentito déjame en paz entonces tiene que ser 0-0-3 no 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 lo puedo creer no me lo puedo creer y no es ninguno pero pero a ver a ver o es que tenemos que darle enter que no gente que a ver a ver que me estoy dejando a ver 0 3 y no es ninguno de estos no vale entonces ahora vamos a poner 3 a 3 2 0 me cago en la mar tío como es que no había probado esa combinación lol f vale gente no pasa nada bueno lo bueno es que hemos desbloqueado el pack a punch y mírame este arma ese arma es un cheto vale tengan en cuenta que es un cheto así que madre mía tú impresionante impresionante gente a ver vamos a hacer una cosa vamos a pillar esto por aquí vale perfecto vamos a sacar todo esto acabar con estos bichos vamos a ponerlos rápidos otra vez que eso se hace en un momentico miren print rápido vale gracias y entonces en prín a espérate que no hemos abierto esta puerta gente a ver a ver a ver a ver a ver bueno entonces quería mostrar esto que es una locura mira mira este arma gente esto es como la camchatka de la que les hablaba antes que no sé ni de qué juego es bueno y esto que o sea si aquí caemos y podemos exponer por allí y me estás diciendo que no hay nada o sea que si yo me caigo aquí tengo que dar toda la vuelta no vale y este slide vale mira completo el de pods with souls o sea yo creo que en algún momento si se va a poder utilizar este slide no o sea esto está guapísimo gente pero bueno yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí porque ya hemos completado lo que tenemos que completar este vídeo se me está haciendo demasiado largo pero va a darle la pena porque este custom está bastante bonito sinceramente lo recomendaría 100% porque es muy muy bueno así que nada esto es un gg me gusta porque a ver es difícil pero me preocupa que no tenemos buenas zonas para juntar ni siquiera en la parte de arriba eso es un mapa más de todo de campeo aunque vete tú a saber si llenando las almas lleguemos a otra zona especial pero bueno esto ya lo dejo para que ustedes lo hagan hay que llenar las almas y volver allá a esa puerta al inicio lo recomiendo si 100% así que dale caña dale like si te ha gustado y nos vemos en el siguiente gente chau chau